hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en un día más de pesca y como siempre en las mañanas estoy cogiendo un poquito de carnada lo primero que voy a hacer es enseñarles ya que varias personas me lo han pedido un tutorial bien chiquito de cómo lanzar una atarraya de 10 pies ok eso bien fácil ahí está mi atarraya lo primero que vamos a hacer es buscar esta soga lo vamos a entrelazar en nuestra mano la soga esta nos aseguramos de que no tenga ningún nudo y lo que vamos a buscar es aproximadamente un metro y lo vamos poniendo en nuestra mano aproximadamente un metro hasta llegar al final una vez aquí en el final vamos a buscar la punta de la atarraya y la vamos a llevar completamente los nylon hacia arriba una vez más esto es una atarraya de 10 pies ok yo ya está ahí lo que vamos a hacer y tengo mi soga vamos agua a sujetarla por la boca buscando la mitad de la atarraya pueden ver levantamos la mano y esta que tenemos aquí lo vamos a sujetar por un cuarto así vamos a sujetar por un cuarto sería que nos viene quedando así una vez aquí lo que vamos a hacer la primera punta que nos queda aquí en el plomo con la mano levantada y la vamos a tirar aquí arriba un poquito vingando y de aquí vamos a ir sacando por dentro la mano hasta un aproximadamente de la mitad un aproximado de la mitad una vez que tenga ya mi mano así lo que voy a hacer es de aquí mismo por dentro voy a sujetar todo ese bulto y a la hora de lanzar un swing de atrás hacia adelante pues llevemos a la práctica un swing le vamos a hacer muy buen lanzamiento es por supuesto no todos los tiros van a salir como este porque aquí hay bastante carnada un swing le vamos a hacer un swing le vamos a hacer No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Miren esto, amigos! ¡Qué clase de trucha más bonita es esa! ¡Está súper bella! ¡Miren! ¡Me encantan esos colores! ¡Esta sí tiene sus dos dientecitos! ¡Wow! ¡Suscríbete! Pues mirámosla a ver qué tal, ¿ok? Recuerden que ésta tiene que ser entre 15 y 20 pulgadas y tiene 18 tiene que ser entre 15 y 20 así que para la casa ¡Muy bueno! ¡Suscríbete! 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 bonito. Tiene un aproximado de 3 libras muy bonito así que para la casa de la ciudad de México. Súper buena Miren amigos Que bella macarela esa Me encantan Pues mirámosla a ver que tal Tiene 17 pocas Este tiene que estar más de 12 Así que la podemos llevar Bueno amigos Lo que para algunos es bueno Para otros es malo Para la pesca Mucho viento es malo No se dejan tirar Pero miren que Como se están divirtiendo Estas personas allí ¿Ok? ¿Ok? No se dejan t2 No se dejan que Miren amigos, lo que he acabado de agarrar, aquí se le conoce como un torito. Ellos, a medida que van creciendo, aquí le salen dos tarritos, este lo tiene un poquito limado. Si los tocan, son bien duros, son como un caparazón. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos pues es una señora más detrás voy a intentar subirla pero lo más probable es que se me falta pues ahí está muy buena cantuna ok no 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 Música amigos yo creo que las dos mantarrayas son gemelas porque las dos tienen el mismo tamaño ya es la tercera vez que nos parte el anzuelo el nylon disculpe al parecer son tiburones miren amigos vamos a sacar está rápido y guardando para el culero que bueno pues aquí tenemos un ladyfish también aquí tenemos un ladyfish y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video